Saber qué buscar en las etiquetas de los alimentos puede ayudarle a tomar mejores decisiones. Lea la cantidad de calorías por porción para ver cuánto puede comer sin pasarse. 200 calorías es lo que debería tener una sola merienda. Recuerde que la etiqueta solo le dice el número de calorías por una porción. Cada paquete tiene varias porciones. Vea el número total de porciones por paquete para saber cuántas calorías tiene el empaque entero. Trate de limitar la cantidad de grasa, colesterol, sodio y carbohidratos. Y recuerde que cuando el paquete dice sin grasa, eso no quiere decir que la comida sea baja en calorías. Para más consejos, envíe por texto TXSNAP al 468-311.